Los hechos de violencia continúan en aumento. La noche de este sábado, un hombre fue asesinado al interior de un taxi en una gasolinera ubicada en la Alameda Juan Pablo II de esta capital. La víctima fue identificada como Oscar Edgardo Martínez, de 35 años. Según informes policiales, Martínez, quien trabajaba como taxista, fue asesinado con arma de fuego. La Policía Nacional Civil informó que el homicida fue capturado, y se trata de un cliente ocasional a quien le hacía un viaje. El detenido fue identificado como Luis Ansora, a quien le decomisaron un arma cuyas características coinciden con los casquillos calibre .380 recolectados en la escena del crimen. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el taxista fue asesinado por cobrar 5 dólares al viaje realizado a Ansora. Con imágenes de Jonathan Funes informó para LaPrensaGrafica.com, Juan José Portillo.